Hola amigos y amigas, para esta noche les traigo los números de la suerte para jugar con las rotarías de Medellín, Santander y Risaralda el viernes 9 de septiembre. Como siempre les pido que se suscriban a mi canal, darle like a los videos y activen la campanita. ¡Gracias! 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 Lotería de Medellín, resultado anterior, 0627, muelas o últimas cifras más demoradas, el 9, el 5, el 6, 3 y 0. Les sugiero jugar el 9289, 2715, 5406, 6333, 4070, 8941. 689, 471, 033, 132003, 910, 463, 984, 647, 055. Adicionalmente encontrarán la fórmula que se compone del último, el resultado del último sorteo de la lotería y la fecha correspondiente. Esto con el fin de que escojan otras opciones de juego y apuestas. Lotería de Santander, resultado anterior, 6067, muelas o últimas cifras más demoradas, 5, 6, 3, 9, 0. Pueden jugar el 4475, 5846, 1323, 0909, 9290, 8758. Los números demás, los números siguientes son, esos también los pueden tener en cuenta para apostar porque esas son las cifras más recientes de los últimos tres sorteos, pero también se ha visto que caen. 6, 63, 291, 6, 73, 196, 607, 5, 16, 269, 5, 94, 6, 29, 7, 70. Lotería de Rizalabla, resultado anterior, 4828, muelas o últimas cifras más demoradas, 9, 1, 2, 4, 0. Pueden jugar el 0, 9, 19, 20, 71, 15, 32, 97, 64, 62, 50, 54, 85. 2, 0, 0, 2, 0, 2, 4, 0, 4, 2, 85, 6, 82. 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2 les deseo mucha suerte, que ganemos. Hasta pronto.